¡Suscríbete! Así. Hola, bienvenidos a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo en esta ocasión para seguir con el curso de César. Bien, me estoy colocando el micro, perdón, aunque no se ve en la imagen. Estaba muy alto. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ya sé que hace algunos días que no hago directo, pero bueno, la idea es hacer dos o tres por semana y bueno, de momento estoy cumpliendo. Con lo que vamos para allá. ¿Por dónde nos quedamos? No, esto no, lo tenía aquí abierto. Aquí está. ¿Por dónde nos quedamos? Pues nos quedamos haciendo el curso de Frico de Cam. Ya sabéis esta URL de sobra. Y por hacer un resumen, hicimos el módulo 1 entero y en el 2 nos hemos quedado, perdón, por este. Get a project, develop for each and if else structures para procesar datos. Y creo que recordar que era un módulo... Hola, ¿qué tal, Rafa? Bienvenido al directo. Y quiero recordar que era un directo largo. Bueno, un directo. En el módulo ponemos una hora y media o algo de eso. Vamos a intentar aligerar todo lo que podamos para que no se haga cansado ni si se puede, ¿vale? Si no se puede porque es el tiempo que es, pues es lo que estaremos por aquí. Bueno, ya sabéis, vámonos por aquí. Abrimos nuestro link de Rlawn y ya sabéis, vamos a hacer un poquito aquí grande para que lo veáis bien. Bien, perfecto. Y nada, pues veis, hora y 33. Es un proyecto guiado con lo que entiendo que a lo mejor ponen una hora y 33 porque cuentan con que a lo mejor se tarden en hacer los ejercicios. No lo sé. Lo iré moviendo y lo dicho. Pues nada, vamos a ello. Los objetivos del aprendizaje y los requisitos normalmente no los altos, pero bueno, en este módulo practicará cómo usar Visual Studio Code para desarrollar una aplicación de consola en Cesar que usar o bucles for each para acceder a los datos de una matriz. Usar instrucciones if para evaluar las condiciones y crear ramas de código, ¿vale? Cuando se refiere a ramas de código, porque esto puede sonar a git, a ramas, branch y tal, yo creo que se refiere a bifurcaciones, condiciones, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que las traducciones de Learn hay veces que dejan un poquito que desear. Los requisitos previos, como siempre digo, es haber visto los vídeos anteriores porque eso significaría que vais a saber, pues eso, hacerlo todo. Inicio, vale. Introducción. La creación de una rama de código, bueno, rama de código, repito, bifurcación. Y el recorrido en iteración por un bloque de código son funcionalidades esenciales para un desarrollador de Cesar. La instrucción if se puede usar para evaluar una expresión y bifurcar la ruta de acceso a la ejecución. El bloque de código de una instrucción for each se puede usar para recorrer en iteración cada elemento de una matriz. Se pueden crear aplicaciones eficaces y extensibles combinando la capacidad de recorrer en iteración una matriz con la capacidad de bifurcar la ruta de acceso a la ejecución. Seguramente aquí hagamos algún tipo de ejercicio de hacer un for each y dentro un if o un if dentro un for each. Ya veréis, algo así va a ser. Supongamos que es ayudante del profesor de un colegio. Ha estado trabajando con un profesor para crear una aplicación que automatiza el proceso de calificación. Sus aptitudes de programación en Cesar han aumentado de que se completó la versión inicial de la aplicación. El profesor le ha pedido que actualice la aplicación. Las actualizaciones se centran en el uso de matrices, instrucciones for each e instrucciones if. El profesor también quiere incluir las tareas de créditos adicionales en sus cálculos de las calificaciones finales. Esto a mí me parece una especie de mezcla de todo lo que hemos hecho hasta entonces porque esto me suena un montón a la práctica guiada que hicimos del módulo 1 de hacer los cálculos de las notas, de las medias y todo eso. Y en aquella entonces yo ya decía, esta forma de hacerlo es un poco compleja porque metía los valores en variables y luego los sumaba y hacía cosas extrañas. Y ahí yo ya os decía, luego seguramente esto con matrices y con bucles y todo esto se hace de una forma más óptima. Entonces supongo que van para que los que hayáis hecho el primer ejercicio, la práctica guiada, ahora vais a hacer prácticamente lo mismo pues ya con bucles, matrices y tal y entonces ahí a lo mejor notéis un poco el cambio a mejor, ¿vale? Vamos, en este módulo se le guiará por el proceso de actualizar la aplicación de estudio de Gradin que es la primera que hicimos. Usará matrices para almacenar los nombres de los alumnos y las puntuaciones de las tareas calificadas. Y usará instrucciones for each para recorrer en iteración los valores de matriz. La calificación final de cada alumno se calculará dentro de un bloque de código for each. Usará la instrucción if para asignar una calificación final con una letra. La aplicación completada generará las calificaciones de alumnos mediante la especificación del informe de puntuación del profesor. Al final de este módulo tendrá experiencia en el desarrollo de aplicaciones que usarán matrices, instrucciones for each e instrucciones if. También estará familiarizado con la creación de aplicaciones que procesan datos de forma eficaz mediante las instrucciones de selección e iteración anidadas. Pues muy bien, pues objetivos de aprendizaje, usar Visual Studio Code para hacer todo lo que nos han dicho arriba. ¿Vale? Con lo que... Perfecto. Vamos para allá. Preparación. En este proyecto guiado usaremos Visual Studio Code para desarrollar una aplicación de CSARP. La aplicación usará matrices, instrucciones for each e instrucciones if para implementar una lista de parámetros de diseño. Comenzaremos por crear las variables de matriz que contengan los datos de la aplicación. Para completar el proyecto desarrollaremos las instrucciones for each e if e implementaremos los objetivos de diseño de la aplicación. Perdón. Importante. Este módulo incluye actividades prácticas que requieren Visual Studio Code. Necesitaremos acceso a un entorno de desarrollo. Pa, pa, pa. ¿Vale? Aquí tenemos toda la información sobre el proyecto. ¿Vale? Creo o no. Estamos desarrollando una aplicación de estudio en grading que automatiza el cálculo de calificaciones para los alumnos de una clase. Los parámetros de aplicación son una aplicación de consola en CSAR, comience con cuatro alumnos, cada alumno tiene cinco notas de examen, cada nota de examen es un valor entero de 0 a 100, donde 100 representa, o sea, 100% correcto, que sería un 10, ¿no? La calificación global del examen de un alumno es el promedio de sus cinco notas de examen. Como hicimos en el primer módulo, pues la suma entre los que son, pues la media. Criterios para las tareas de créditos adicionales. Incluya notas de tareas de créditos adicionales en la matriz de nota del alumno. Las asignaciones de créditos adicionales valen el 10% de la nota del examen. Al calcular nota numérica final, agregaremos las notas de las tareas de créditos adicionales a la nota total del examen del alumno antes de calcular la calificación numérica final. La aplicación debe asignar automáticamente calificaciones con letras en función de la nota final calculada de cada alumno. La aplicación debe generar o mostrar el nombre de cada alumno y la nota con formato. La aplicación debe admitir la incorporación de otros alumnos y de otras notas sin que ello afecte al código en gran medida. Ya hemos completado una versión inicial de la aplicación. El proyecto de código de inicio para este módulo de proyecto guiado incluye un archivo Program CS con las características de códigos siguientes. El código declara las variables que se usan para definir los nombres de los alumnos y las notas de los exámenes individuales para cada alumno. El código incluye las variables y los algoritmos que se usan para sumar las notas de los exámenes y calcular la nota media de los exámenes para cada alumno. El código incluye una calificación con letra codificada de forma rígida que el desarrollador debe aplicar manualmente. El código incluye instrucciones con software line para mostrar el informe de las calificaciones de alumno. El objetivo es actualizar el código existente para incluir las siguientes características. Es decir, todo lo que ha dicho aquí es lo que hicimos en la práctica del módulo 1, si os acordáis, si lo habéis hecho, obviamente espero que sí. Y el objetivo es coger ese código, que supongo que ahora no lo darán, usar matrices para almacenar los nombres de los alumnos y las notas de las tareas, usar una instrucción for each para recorrer en iteración los nombres de los alumnos como bucle de programa externo, usar una instrucción if dentro de un bucle externo para identificar el nombre del alumno actual y acceder a las notas de las tareas de ese alumno, usar una instrucción for each dentro del bucle externo para recorrer en iteración la matriz de las notas de las tareas y sumar los valores, usar un algoritmo actualizado dentro del bucle externo para calcular la nota media de los exámenes para cada alumno, utilizar una construcción if-else dentro del bucle externo para evaluar la nota media de los exámenes y asignar automáticamente una calificación con letra, e integrar las notas de los créditos adicionales al calcular la calificación numérica y con letra final del alumno de la siguiente manera. El código debe detectar las tareas de créditos adicionales en función del número de elementos de la matriz de notas del alumno, el código debe aplicar el factor de ponderación del 10% a las tareas de créditos adicionales antes de agregar notas de créditos adicionales a la suma de las calificaciones de los exámenes. Vale, la verdad es que leído, yo no sé vosotros, yo no me he enterado de nada, quiero decir, habrá que volver sobre el texto porque es como súper lioso, el código incluye algoritmos externos de bucles, esto ya veréis como luego es una chorrada, como un piano, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Lo digo porque también que no se eche para atrás todo esto, ¿vale? Que lee, usar un algoritmo actualizado dentro del bucle externo para calcular la nota media de los exámenes de cada uno, ala, ya se han ido 15, se había dicho yo, esto no lo voy a saber hacer en la vida, quedaos, quedaos que ya veréis como luego es muy sencillo. Sí, sí, Rafa, yo, si tú no te has enterado ya es preocupante porque normalmente estás ahí como un lince, pero bueno, lo que quiero decir es que está de momento, iremos paso a paso enterándonos bien de qué hay que hacer, pero yo creo que te lo intenta dar tan masticado diciendo, uso el algoritmo actualizado dentro del bucle externo, porque ya te está diciendo que hay un bucle externo, pero claro, te dice tantas cosas al mismo tiempo que al final ya te haces un lío y dices que me estás contando. Pero por eso, vamos a ir poco a poco, no os preocupéis, y vamos a salir de este módulo sabiendo exactamente qué hay que hacer, ¿vale? Este es el output, en la lista siguiente se muestra la nota con letra correspondiente a las calificaciones numéricas, o sea, si sacas esto hay que poner una plus, una negativo, negativo, tú, 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 ¿vale? Y si sacas esto una F, ¿vale? Pues ya tenemos el primer output. Yo lo que no sé, igual luego tenemos que volver para, yo espero que todas estas cosas me las sigan diciendo cuando pase de página, porque si no, si veo que no, me lo copio en un Word o algo de eso y lo vamos viendo, ¿vale? Pero bueno, el output es este, ya tenemos el primer cambio. La aplicación de actualización debe generar un informe de calificación del alumno con formatos que aparezca de la siguiente manera. Estudio, grado, pues el nombre, la nota y el puntaje dependiendo de esto, ¿no veis? Tiene un 92.2, que estaría 92.2, estaría aquí. Por eso tiene una negativo, ¿vale? Configurar. Siga los pasos que se indican a continuación para preparar los ejercicios del proyecto guiado. Para descargar un archivo CIC que contenga el código de proyecto de inicio, selecciona el siguiente artículo, archivos de laboratorio. Ah, pues mira, nos dan algo. Bueno, pues nada, yo me lo bajo. Gided project, vale, lo voy a meter donde... Twitch, curso de cesar. Y este sería el... La elección... Es la 2.6. Si es la 2.5, pues será la 2.6, ¿vale? Y lo metemos aquí, ¿vale? Perfecto. Y lo descomprimimos. Verdad, extraer. Y aquí nos da final, starter. Bueno, yo no sé, ahora lo vamos leyendo, pero en principio lo tenemos ya. Borramos este, que no se hace falta para nada. Vale, lo tenemos aquí. De hecho, voy a copiarme esta ruta, porque seguramente sea la que tenga que poner en el... en el Visual Studio Code para luego hacerlo. Pero bueno, sigamos leyendo. Configurar. Ya lo tenemos. Descomprima los archivos de descarga. Ya está hecho. Descomprima los archivos en el entorno de desarrollo. Considera la posibilidad de usar el equipo como entorno de desarrollo para que tenga acceso al código después de completar este módulo. Si no utiliza el equipo como entorno de desarrollo, puedes comprimir los archivos en un espacio aislado o en el entorno hospedado. En la máquina local, vaya a la carpeta de descargas. Haga clic en el botón derecho. Seleccione extract all, seleccione mostrar archivos y toma de nota. Vale, mira, todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho. Copie la carpeta Gide Project extraída en la carpeta escritorio de Windows. ¿Por qué no hay escritorio? Yo no lo voy a llevar al escritorio, ¿vale? Yo lo voy a dejar donde estaba. Vosotros, ser obedientes y llevárosla al escritorio de Windows. Si ya existe una carpeta denominada Gide Project, puedes seleccionar reemplazar los archivos del destino para completar la operación de copia. Vale, abre la nueva carpeta Gide Project en Visual Studio Code. Abra Visual Studio Code en el entorno de desarrollo. En Visual Studio Code en el menú archivo. Por lo que hemos hecho mil veces. Vamos a abrir. Voy a cerrar esto que tengo, close folder, que lo tengo del curro. Salvamos. No sé a qué la líe. Y venga, open folder. Ponemos la ruta que me he copiado, que es donde se supone, ¿no ves? Está el Gide Project este. Y seleccionamos la carpeta. Vale. Confiamos. Y aquí estaría el final y el starter. Bueno, de momento no me quiero adelantar. Y vamos a seguir con lo que nos dicen. Seleccione Gide Project. A continuación, seleccione la carpeta. La vista de explorador Visual Studio debe mostrar la carpeta Gide Project y dos subcarpetas, denominadas Final y Starter. Perfecto. Ya estás preparado. Pues nada, vamos para allá. Ejercicio. Creación de matrices y booklets for each. En este ejercicio, revisará el código del proyecto de inicio y empezará a actualizar la aplicación. Su primera tarea de codificación creará las matrices que mantienen las puntuaciones de exámenes de los alumnos. Una vez que los datos de la aplicación estén disponibles en matrices, comenzará a trabajar en bucles for each, que se puede usar para sumar las calificaciones de los alumnos. Estas son las tareas detalladas que completará durante este ejercicio. 1. Revisión del código. Revisa el contenido del archivo program CS. Matrices. Cree las matrices que almacenarán las puntuaciones de tarea de cada alumno. Iteración. Cree un bucle for each que se puede usar para sumar las calificaciones de asignación de Sofía. Bueno, calcule y muestre la calificación media de la asignación de Sofía y prueba de comprobación. Haga las pruebas de comprobación del código que ha desarrollado en este ejercicio. Debe haber completado las instrucciones de configuración. Sí, esto lo hemos hecho. Revisión del contenido del archivo program CS. En esta tarea, como proyecto de inicio, archivo program CS. Continua versión. Vale, aquí está. Revisión del contenido del archivo program CS. Vale, seguimos. En esta tarea examinará el código que se proporciona como proyecto de inicio para este módulo. El archivo program CS contiene la versión inicial de la aplicación de calificación de alumnos que va a actualizar. Asegúrese de que la carpeta aquí de Project está abierta en Visual Studio Code. Sí. Incluye la sección de configuración. Vuelva para atrás. Nada, esto lo tenemos bien. En el panel de exploradores de Visual Studio Code, expande a la carpeta de inicio y seleccione program CS. Al seleccionar el archivo program CS, el contenido del archivo se abrirá. Sí, muy bien. También dedico unos minutos para revisar el código. Vale. Observe la parte superior del código. Comience con la instrucción using. Ta, ta, ta. Vale. Y aquí está. Pues nada. Lo que me dice es... Entiendo que habrá que ir al starter este. No al final, porque final supongo que será el proyecto final. O algo eso. Pero bueno. Program CS. Sí, mira. Aquí está. Aquí están. Parece que lo que él tiene, ¿no? Sí. Bueno, se parece mucho. Vamos a analizar el código. ¿Aquí qué ha hecho? Como hicimos en el primer módulo, lo que ha hecho es crear variables por notas que tiene. Pues Sofía tiene cinco notas. La primera saca un 90, un 86, un 87. Y estas son las veces que va a iterar porque son las notas que tenemos de cada alumno. Aquí está Sofía, aquí está Andrew, Emma, Logan. ¿Vale? Estas son variables para almacenar la suma cuando iteremos. Esto es lo que va a sacar tanto Sofía, Andrew, Emma o Score. ¿Vale? Lo que nos está dando un poco es las variables declaradas. Y lo que hace aquí Sofía suma. Lo que hace aquí es sumar Sofía. O sea, la nota de Sofía. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. De forma manual. Tanto de Sofía, de Andrew, Emma y tal. ¿Y qué hace luego? Pues calcular esta suma y lo divide entre las iteraciones. ¿Vale? Esto fue exactamente lo que hicimos en el módulo 1. Sin más. ¿Vale? Esto fue un poco lo que hicimos en el módulo 1. Con lo que, bueno, al final lo que hace es calcular el número y manualmente, en base a lo que había sacado, pues tú ponías aquí el A negativo, B, tal y tal. ¿Vale? Y sin más. ¿Vale? Ya hemos revisado el código. Por ejemplo, el código es sin tener que especificar. Vale. Nada, esto... A continuación verá una línea de comentarios seguida por una lista de variables que se usan para mantener las puntuaciones de tareas calificadas para cada alumno. ¿Vale? Esto es lo que... Esto es lo que... O sea, está comentando el código que acabo de comentar yo. ¿Vale? O sea, que no hace falta. ¿Vale? Pues esto es lo que... ¿No ves? Él está comentando lo que yo he comentado del código. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale. En el explorador de Visual Studio Code haga clic en el botón derecho Starter y seleccione Open Integral Terminal. ¿Vale? Usará el panel Terminal para ejecutar comandos de interfra de línea de comandos, .net, Bid y Run. ¿Vale? Es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. De hecho, yo le doy aquí. Ya sabéis, abajo al... Estoy moviendo el ratón. ¿Veis aquí? Y le doy aquí. Y aquí se me abre la terminal. ¿Vale? Con lo que si yo hago aquí... A un DIR, CD Starter, DIR y aquí está el programa CS que es donde tengo que hacer un .net Build. .net Build. Uy, está el código justo debajo mío. Pero bueno, como lo hemos hecho tantas veces, compilación correcta. A ver si se puede hacer. Aquí un poco más grande. Así. Vale. Compilación correcta. Y ahora hacemos un .net Run. Y, ¿no veis? Salen los datos de Sofía, de Android y tal. ¿Vale? Esto es lo que hicimos en el módulo 1. Sin más. ¿Vale? Con lo que vamos a ver lo que nos lo dicen ahora. Uso TTT, el símbolo del sistema. Compruebe que la aplicación cumple los siguientes requisitos. Vale. Nos sale el output. En el panel de terminar, presiona la letra de entrar para salir. Vale. Ahora, creación de las matrices de puntuación de tareas. En esta tarea, reemplazará las variables que contienen las puntuaciones individuales por matrices que contienen las puntuaciones de tareas calificadas para cada alumno. ¿Vale? En el, por ejemplo, aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que no sé es si hay que hacerlo aquí o... Pero bueno, vamos a ir haciéndolo aquí. Así vamos viendo lo que sería el cambio. ¿Qué he hecho aquí? Aquí he declarado una matriz de cinco posiciones. Recordar cómo se hacía. El tipo de dato. Abrir y cerrar corchetes. Así se le dice que vamos a... El tipo de dato de esta variable es una matriz de enteros. Y aquí creamos un new. O sea, el new para crear objetos. Y recordar que siempre hay que ponerle la dimensión del array. ¿Qué hemos creado aquí? Pues, un array para los datos de Sofía. Aquí habrá que crear otra para los datos de Andrew. Habrá que crear otra para los datos de Enma. Enma. Y otra para los datos de Logan. Vale, ya tenemos cinco matrices. Ahora bien. ¿Cómo podríamos? Ya sabéis que se puede instanciar un array de dos formas. Así. Sofía scores. Voy a ponerlo igual. Pero con scores. Voy a poner dos. Y en vez de poner este new int de 5. Directamente entre llaves. Le podemos poner los valores que va a contener el array. Es decir. 90. 86. 87. 98 y 100. Mira. Lo rellena Copilot. Copilot es muy listo. Pues, con esto. Podríamos hacer lo mismo. Int. Mira. Aquí me lo pone. Él ya sabe lo que quiero hacer. Qué maravilla el Copilot. Pero bueno. Al final. Nos ahorra tiempo. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues lo mismo. Hemos instanciado una matriz. Con los valores de Logan, de Emma y de todo esto. ¿Vale? Al final. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues así. Con lo que. Si eliges la primera forma. Lo que tendrías que hacer es. Sofía scores. Sofía. Scores de cero. O sea. En la posición cero. Recordad que los arrays. Empiezan en el cero. La dimensión de la red empieza en el cero. No en el uno. ¿Vale? Pues es 90. Sofía scores. Mira. Copilot aquí me está ayudando otra vez. Mira. Sofía scores de 2. 87. Sofía scores de 3. 94. Y Sofía scores de tal. Vale. Solo lo voy a hacer con la primera. Para explicarlo. Al final. Aquí ha creado una variable. Para almacenar. Cada dato. Y al final va a sumar. Uno a uno. Todos los datos. Y. Tenemos dos formas. De inicializar una matriz. Una. De esta forma. Que es. Primero. Inicializamos. Una matriz. Con la dimensión. Y ya está. Esta dimensión sería de 5. Y luego vamos. Con el índice. Pues con la matriz. En su posición cero. Le asignas un valor. La matriz. En la posición uno. Asignas un valor. Etc. 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 Hasta. Que ya tendríamos. Todos los datos. Rellenos. O. Hacerlo así. Que directamente. Generas una matriz. Le pones. También. Le pones el nombre. Y lo. Inicializas. Con los valores. Que quieres. Directamente. ¿Cuál es la forma? Si. Si conoces los valores. Obviamente. Esta forma. Es mucho. Más. Clara. No tienes que estar. Accediendo. Cada índice de la matriz. Pues para ponerle los valores. Vale. Con lo que yo. Me quedaría. Con esta parte. O sea. Yo me quedaría así. De momento. Lo tenemos de las dos formas. Vamos a ver. Para donde nos tira el curso. Pero bueno. Así os he explicado un poquito. Como se puede. Instanciar. Crear las matrices. Para cargarlas. Con los datos. De las notas. De los alumnos. Vale. Vale. O se ve que este código. Bueno. Hemos generado. Hemos creado el array. O se ve que el código. Solo perdón. Para especificar. Que se va a crear una nueva instancia. De una matriz. El conjunto de corchetes. Int. Abrir y cerrar corchetes. Indica al compilador. Que Sofía Scores. Será una matriz de enteros. Mientras que el conjunto de corchetes. Int 5. Se usará para especificar. El número de elementos de la matriz. Es lo que os he explicado. Vale. En situaciones en las que se conocen los valores de los elementos de la matriz con antelación. Y es poco probable que también tiene sentido asignar los valores de la matriz a declarar la matriz. Un buen ejemplo sería la matriz que para mantener el día de la semana. Obviamente si los valores de la matriz son desconocidos. No podré especificar al declarar la matriz. Exacto. Es por lo que os he dicho. En el caso este. Aquí conocemos los valores. Con lo que tiene sentido hacerlo así. Si nosotros no conociéramos los valores de las notas. Porque los valores de las notas nos las van a dar. Imaginemos que llamando a una API. O otro proveedor que va a ser la que me dé esos valores. Y yo entonces los voy a cargar en la matriz a posteriori. Pero yo no conozco esos datos. Pues obviamente los tendrás que hacer así. Asignando los valores. Pues como lo he hecho al principio. Asignando al índice. Y asignando el valor al índice. ¿Vale? Y aquí lo que nos dice es que si conoces los valores. Como os he dicho yo antes. Pues que lo cargues así. De todas formas. Creo que no hace falta poner el new int. Así también funciona. Sin el new int. O sea. Así funciona. Pero creo. Que sin el. Sin este new. También funciona. A ver si compilo. ¿Sí? Combinación correcta. ¿Vale? O sea. No hace falta. Poner aquí el new int. Corchetes. Y asignar. Los valores a una matriz. Directamente. Puedes hacer así. Y también lo. También lo hace. ¿Vale? Como queráis. ¿Vale? El resultado es el mismo. ¿Vale? Con lo que. Lo que os guste más. Observe que la versión de 5. Que ha usado para especificar el número de elementos. Se ha quitado. Y en su lugar. Ha incluido las puntuaciones de las 5 estrellas. De las 5 tareas calificadas. Exacto. Compruebe que la puntuación de numeradas. Entre. Entre los. Laves. Coinciden con las puntuaciones individuales. Vale. Elimine la línea de código. Que declaran las variables. Que mantienen las puntuaciones individuales de Sofía. Puesto que va a usar la matriz. Exacto. O sea. Ya tenemos todos estos datos cargados en una matriz. Con lo que. Fuera. También os digo una cosa. Podemos usar este valor. El de current assessment. Que sabemos que es 5. Para. Usarlo como si fuera una constante. Es decir. Que yo puedo crear aquí. Una array. Current assignments. Que es como si tuviera un 5. Si yo hago así. En cada asignación de cada matriz. Pongo este valor aquí. Si. De repente. En vez de 5 notas. Fueran 6. Yo no tendría que ir cambiando el código en 17 sitios. Me voy aquí. Pongo aquí un 6. Y ya estaría. En todos los arrays. Cambiado. Vale. Estos son consejos. Vale. Sin más. También para que. Ayudaros un poquito a pensar. Cómo podéis hacer código más optimizado. Vale. Aquí ya. Aquí ha hecho lo mismo. Vale. Para Andrew. Vale. Y al final lo ha hecho para todos. Vale. Con lo que al final voy a hacer yo también. Que ya lo había hecho. Vale. Que conste. Y al final se queda con la parte esta. Con lo que este también me lo cargo. Le quito el 2. Porque al final no hay 2. Si no hay 1. Aquí pasaría igual. Y aquí pasaría igual. Vale. Ya tenemos los datos cargados. Ya voy anticipando que esto no va a valer para nada. Vale. Tampoco. Seguro que va a volar. Pero bueno. Spoiler. Vale. Ya tenemos el código como ellos. Creación de una iteración forEach para calcular la calificación de Sofía. Vale. Pues tampoco voy a ver cómo lo hace. Vamos a hacerla nosotros. Vale. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues con un forEach. Bar. Score. Sof. De Sofía. Score. Se escribe así. So. No. Soe no. Sofía. Vale. Aquí que me. Bueno. Me ha ayudado a completar el forEach. Pero no pasa nada. Aquí que hemos hecho. Hemos creado una variable para luego acceder localmente a cada variable. A cada valor del array. Vamos a ir iterando sobre el forEach. Y obviamente iterando sobre esta lista. O sea. Es decir. Vamos a crear una variable para acceder a cada puntero o a cada índice de la posición del array. Dentro de esta array. De este array. Entonces. Aquí tenemos las sumas. Que esto lo voy a poner aquí arriba. Porque al final. Es la suma de todas las notas. Y al final. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger Sofía. Sum. Que es donde vamos a ir sumando las notas. Y que vamos a decir. Que Sofía. Sum. Más igual. Más. 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 ¿Cómo está aquí? Más igual. De. Score. Sofía. Vale. ¿Qué va a hacer aquí? Pues va a entrar la primera vez. Es. Sofía. Sum es 0. Y le va a sumar 0. Más. Lo que hay en la primera posición del array. 90. Ya tenemos 90. Se sale. Y vuelve a iterar. ¿Por qué? Porque aún hay elementos en el array. Y al final. For each. Para recorrerlos. Todos. Vale. No recorre uno ni dos. Todos. Entra en la segunda iteración. Y ve un 86. ¿Y qué dice? Pues. Sofía. Sum. Ya en 90. 90 más 86. Y hace la suma. Y. Lo va almacenando en esta variable. Al final. Va iterando. Va iterando. Va iterando. Hasta que al final. Sofía. Sum. Se quedaría con la suma. De todas las. De todas las. De todas las notas. Vale. Con lo que. Voy a. Voy a. Voy a ponerlo. Para que se vea. Que lo ha hecho bien. La. La. Sofía. Sum. La suma de todas las notas de Sofía. Es. Esta variable. Con lo que voy a hacer. Voy a hacer un. Donner run. Y vamos a ver. Epa. A ver. Que ha pasado. Que ha pasado. Que ha pasado. El nombre de Sofía. Uno no existe. Ah. Vale. Joder. Claro. Eso es que está. Todo el código. Este por debajo. Vale. Había que quitarlo. Vale. Había que quitarlo. Porque obviamente. Todos los. Todas las variables. Que me he cargado de arriba. Obviamente ya no existen. Vale. Con lo que al compilar. Pues me dice que estoy usándolas. Y obviamente no existen. ¿No veis? Aquí tengo la. Sofía. Sum. Espero que se vea bien. Que es 461. Si yo sumara. Que me voy. Si yo sumara. Todos estos números. Seguro que salía el 461. Vale. Con esto. Obviamente. Se puede hacer. Habrá que hacer lo mismo. Para. Para Andrew. Para Emma. Y para Logan. Con lo que yo. Como soy un poco vago. Voy a hacer aquí. Cuatro copypastes. Y le voy a cambiar. Aquí. Este. Andrew suma. Emma suma. Y Logan suma. Vale. Y aquí. Score Sofía. Score. Andrew. Emma. Y Logan. Y aquí. Andrew suma. Es. Esto. Y score Emma. Es. Esto. Y score Logan. Es. Esto. Lo. Hecho. Lo que hemos hecho. Con. Sofía. Pero con el resto. Vale. Y al final. Con. Sofía. White line. Pues. Sofía. Así. Esto es. Son cuatro. Que sería. Sofía sum. Andrew sum. Emma sum. y logan suma este sería andrew en más y lo más que nada por poder hacer ahora un un build un run que diga y podáis ver que aquí espera 461 todos no puede ser seguro que no se me había olvidado cambiar sobre qué raíz it era ya claro ya ver los resultados es imposible en lo que tiene hacer los copy pastes chicos que hay que tener cuidado y comprobarlo aquí iteramos sobre los sobre la matriz de resultados de andrew aquí iteramos sobre la matriz de resultados tema y aquí iteramos sobre la matriz de resultados de logan con lo que ahora sí hacemos un don net run ahora sí que tenemos 461 448 428 y 456 perfecto vamos a ver cómo sigue el curso el código debe ser similar al siguiente vale en busca de la línea de código que se usan para declarar variables llegar a cálculos para llegar a los valores de suma y puntuación media el código debe ser su vale este es el código de antes vale en este se lo hemos tenido que cargarnos lo porque tiraba de las variables que era donde hacía la suma y nosotros ya la suma la hemos hecho en un iterador vale eliminé la línea de código que se usan para hacer los calculos de la suma que son estos básicamente porque si no no compila como podéis haber visto escribir el código para que curar la suma dentro un for each que lo que acabamos de hacer elimine a líneas de código que se declara variables int y deciman para andrew enma y logan vale bien int y deciman que borremos esto vale pues mantenga la línea de código que declaran variables para sofía bueno elimine las líneas de código que se usan para calcular la puntuación media de andrew enma y logan bueno desplaces a la parte inferior del código a continuación elimine las líneas bueno marea yo creo que ya marea elimine elimine madre mía la cuestión es viendo el código es hemos declarado las matrices como hemos hecho aquí solo ha dejado porque en principio solo quiere calcular para sofía será para no hacerlo muy largo pero bueno nosotros lo hemos hecho para todos y lo ha calculado para sofía y aquí simplemente ha dejado el decimal para calcular el el decimal de sofía y aquí que hace para calcular el sofía score lo que hace es parsea decimal para que la nota salga con decimales y divide la suma que nos ha salido aquí entre lo que aquí tenía del current assignments vale y muy bien me parece bien pero nosotros vamos a mejorar el código igual lo mejora el por debajo porque ya veréis como tiene mucho sentido vale aquí vamos a copiar de momento lo que él ha hecho y lo vamos a mejorar mira bueno aquí yo ya tengo calculada la suma de todos y aquí está sobre la que vamos a calcular la nota media vale y esto de sofía score y que es sofía sum entre current assignments es lo que él me dice que yo haga veis porque veis este es el código que yo me he copiado del curso vale pero vale este lo vamos a dejar y esta línea va a ser la que vamos a modificar para hacerla más chachi todavía aquí tenemos aquí aquí tenemos porque le estamos poniendo un 5 en plan oye sabemos que hay 5 notas pero y si yo aquí tengo 6 y si después tengo 7 y si después tengo 8 porque voy a dividir entre 5 notas cuando yo tengo aquí el número de notas que tiene cada persona con lo que yo en vez de hacer esto vale lo que voy a hacer es coger la longitud de la matriz con lo que aquí vamos a dividir obviamente lo que nos ha salido de suma entre sofía sum no sofía sum no sofía scores entre punto entendéis lo que he hecho en vez de poner aquí un 5 a casco porro pues yo lo que he hecho es que divida entre la longitud que tenga el array y si tiene 5 dividirá entre 5 y si este array tiene 6 dividirá entre 6 y si el array tiene 7 dividirá entre 7 pero es absurdo que yo le ponga aquí un número fijo cuando realmente tenemos la longitud de las notas de la matriz vale y aquí obviamente vamos a hacer lo mismo este me lo cargo porque me gusta más el mío y vamos a hacer lo mismo para el resto el andrew scores punto length el y ahora vamos a hacer una prueba que ya veréis como que os va a gustar el and my scores punto length y el loganscores punto length which me he pasado copiando o no se lo he hecho loganscores punto length vale aquí al final tenemos sofía y está aquí el score tal tal vale si fijaos lo que voy a hacer a sofía le voy a añadir dos notas un 89 y un 93 vale al final que estoy haciendo sofía va a hacer la suma entre todas estas sin sin cambiar nada vale de hecho esto me lo voy a cepillar porque no me vale para nada aquí abajo ni se usa pues ya mira esto que hace sofía score va a sumar todos estos números y va a dividir no entre si no entre 5 sino la longitud de la matriz es 7 pues va a dividir toda esta suma entre 7 vale y sin hacer nada me va a dividir el resultado os dais cuenta mira sofía vale como tiene más divido una suma entre más entre más entre más notas pues sale pues es un poquito diferente pero os dais cuenta y si yo quito ahora que una nota lo que va a hacer es sumar esto y dividirlo entre 6 pero no tengo que cambiar nada más en el código el código lo hace solo os dais cuenta y lo calcula vale voy a dejarlo como debe estar pero yo creo que este es esta forma es mucho más usable mucho más mantenible y así si modificáis los valores de esta matriz no tendréis que tocar una línea de código o sea cumple entre comillas los principios solid que ahora obviamente no voy a entrar en ellos no quiero liar a nadie vale crear una línea vale aquí está explicando lo que yo he ido explicando crear el for each suma él le ha llamado score me parece bien el score recorre el array de el array de sofia y lo va sumando después bueno lo que está diciendo haciendo esto es que lo mismo que hace que es hacer sofia sum es igual a sofia sum más score esto lo hemos visto en módulos anteriores con lo que no voy a pararme en ello coloque ahora el código que le sale a ella a él al curso teniendo en cuenta que solo ha hecho a sofia es declara 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 los valores de la gente como matriz declara para ir sumando todos los valores y declara también para hacer luego el cálculo de los decimales y lo que hace es recorrer todo el array sumándolo y luego divide entre current assistants pero current assistants pues él ha decidido que sea un valor constante que sea un 5 y lo divide entre 5 bueno otra forma de hacerlo la forma que yo he utilizado es una forma mucho más reutilizable sabes y mantenible comprobar el trabajo vale pues nada comprobamos esto lo que hace lo que te está diciendo aquí porque siempre en todos los cursos lo que hace es te dice otra vez todos los pasos para poder compilar el proyecto ya lo hemos hecho 117 veces con lo que con lo que obviamente no lo voy a leer vale y lo que dice es que sofia tiene un 92.2 y tiene una negativa vale si yo ahora después oiga después de haber quitado los los datos veis que tiene un 92.2 que es lo que le sale a sofia vale espera un segundito que vale ya está pues nada nos ha salido el ejercicio con lo que pero bueno espérate ya está son horas no son horas de estar escribiendo en el teams compañeros vale siguiente unidad creación de una estructura de bucle anidada para el cálculo de calificaciones de los alumnos vale y bueno pues seguimos en este ejercicio agregará una matriz de cadenas para mantener los nombres de los alumnos implementará una estructura for each que iterará a través de los nombres de los alumnos en bucle externo y las puntuaciones de los alumnos en el bucle interno comenzará por construir la matriz students names y un bucle for each que itera a través de los elementos de la matriz a continuación moverá el código que se usa para calcular las calificaciones de sofia al bloque de código del bloque de bucle names por último implementará la lógica de código de código que se usa en el nombre del alumno para acceder a su matriz de puntuaciones calcular la puntuación media y escribir su calificación en la consola vale ya te digo ya te digo lía mucho lía o sea no está bien descrito o sea es bucle externo bucle interno va lo es pasa igual que antes vamos a ir haciéndolo y al final es más fácil de lo que de lo que lo explica vale crear una matriz de nombres crear una matriz de nombres de alumnos vale crear el bucle crear un bucle externo crear un bucle for each que se itera a través de los nombres de los alumnos es decir creamos una matriz rellenando los los nombres de los cuatro alumnos y creamos un for each que recorre esos nombres y dentro de ese bucle for each vamos a crear otro bucle interno por eso dice bucle externo bucle interno vamos a crear un bucle interno dentro de ese for each que va a realizar los calculores de notas etc etc vale creación de una matriz de nombres de alumnos y un bucle for each externo vale esto me lo voy a copiar sin más y de momento bueno voy a ponérmelo aquí arriba y esto iremos borrando ¿no? depende de lo que nos haga falta vale ¿qué hemos hecho aquí? hemos creado un array de cadenas con el nombre de los cuatro alumnos Sofía, Andrew, Emma y Logan sin más y ha dicho que hagamos también un for each para recorrer estos alumnos pues ya está dentro de students names él creamos una variable que se llame student name pues ya está es lo que nos ha pedido hasta ahora ¿veis? name, student name vale para comprobar que el bucle for each se itera atrás de la matriz student names hace un console waitline bueno si queréis lo hacemos control z espera control i aquí voy a ejecutar esto para que lo veáis ¿veis? es este es esto vale como tengo el código abajo esto Sofía, Andrew, Emma y Logan vale estos cuatro como luego tengo el código aquí que pinta otras cosas pues también pinta más cosas abajo pero bueno con lo que ya sabemos que está iterando sobre ese array dedico un minuto a revisar el código que ha creado vale bueno lo he estado comentando mientras que lo hacíamos o sea que no creo que haga falta el código usará el bucle for each como un bucle externo de la aplicación durante este ejercicio implementará la siguiente lógica de la aplicación para cada uno de los alumnos de la matriz student names la aplicación hará lo siguiente determinar el alumno actual es decir recuperar el valor de la matriz obtener acceso a las puntuaciones del alumno actual calcular la calificación del alumno actual suma y promedio que es esto lo que tenemos hecho habrá que copiarlo donde toque ahora escriba la calificación del alumno actual en la consola por ahora sin embargo solo escribirá el nombre de alumnos en consola vale lo que nos está haciendo lo que se nos está diciendo es que ahora mismo sale esto vale a nosotros nos sale aparte de Sofía más ¿por qué? porque hemos hecho más calcular la puntuación de Sofía dentro del bucle de nombres externos vale pues esto es lo que habíamos hecho para calcular la la puntuación de Sofía vale con lo que esto no lo tendremos que llevar al al bucle interno vale el siguiente paso será mover este código a su ubicación actual al bloque de código del for each names vale que será esto así vale aquí explica algo más no aquí está no aquí no explica nada vale asegúrese de que las actualizaciones coincidan con el código siguiente vale vamos a copiar esto aquí y ¿por qué no va? pues porque necesito que todo esto esté arriba porque estoy accediendo a valores esto lo puedo quitar bueno ya lo quitaremos estoy accediendo a valores que todavía no están ni 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 calculados entonces esto hay que ponerlo aquí arriba vale arriba del todo vale aquí he creado pues el el este vale entonces aquí aquí hace recorre el nombre y lo que hace es pintar el nombre vale el name de en este caso sería el primero que sería Sofía vale Sofía 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 lo está declarando aquí dentro no hace falta declarar dentro lo ponemos aquí fuera y esto también vale este canada vale esto lo que dice es que ya está declarado este Sofía Sofía lo veis lo tengo aquí arriba y obviamente no se pueden llamar igual con lo que este me lo puedo cargar porque porque lo tengo aquí arriba sabes no hace falta y el Sofía 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 lo tengo aquí arriba vale con lo que tampoco hace falta que lo ponga aquí estas dos cosas me las puedo cargar ahora que hace dentro de este for each lo que hace es otro for each donde calcula la suma de lo que de lo que de la suma de la nota de Sofía perdón y después que hace como hemos hecho nosotros Sofía score es igual decimal Sofía sum pero aquí sigue usando el current assignments no no señor de Microsoft eso está muy feo vamos a poner aquí Sofía scores led que es lo que hemos explicado antes la va a dividir entre la cantidad de elementos que tiene la array no por un número que le vamos a dar vale esto obviamente es la suma de Sofía pero nosotros teníamos hecha todos vale tenemos hecho todos con lo que aquí estudien names va a salir el nombre de Sofía por cada array de Sofía vale esto también lo cortamos de aquí y lo pegamos aquí uy se me ha quedado el así para que para calcular también el resto de todos los de todos los compañeros y no solo Sofía y esto también lo vamos a poner aquí al final al final para que calcule todos estas dos veces Sofía lo quitamos vale que hemos hecho aquí sin más lo que él ha hecho que es calcular la suma de Sofía vale y pero nosotros aparte le hemos añadido del resto de compañeros de Andrew de Emma y de Logan y aquí el código que teníamos antes también para calcular el score entre la suma de todos los de todos los las calificaciones del Array con la entre la longitud que tiene el Array sin más y aquí tenemos que solo pinta los datos de Sofía pues aquí obviamente los de Sofía no los queremos todos y esto fuera salvamos y de momento que hemos hecho hemos iterado por todos los por todo lo por cada lo que pasa es que esto lo va a hacer cuatro veces esto lo porque va a va a entrar por la primera que es Sofía y entonces va a hacer claro exacto Rafa acaba de caer por qué porque voy a explicar a la gente es entra por el primer for each en el primer for each entra Sofía vale entonces esta sería la primera iteración con lo que calcula todos los esto lo hace todas las veces la primera vez después se sale vuelve a entrar por aquí y entonces la iteración sería Andrew y entonces volvería a hacer todas las sumas vale con lo que como bien ha comentado Rafa tengo que decirle if name es igual igual a Sofía entonces ahora pegamos esto aquí y también el cálculo de los datos de Sofía también el texto de Sofía y también habrá que hacer lo mismo para el resto if name vale me lo he puesto aquí y ahora también if name igual igual a Emma que maravilla el copilot if name if name if podrías hacer el if que sea por la posición if name name de uno si 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 de hecho ahora lo hago si o sea más más usable todavía exacto vale lo que nos dice Rafa es que en vez de poner yo aquí jarkodeado el nombre porque ya supondría que yo tengo que saber como se llama Sofía Andrew Emma o Logan y de la misma forma que hemos hecho aquí de dividir entre el número de la dimensión para porque para no tener que tocar ni jarkodear nada lo que podemos hacer es si name es igual a student name de cero que que sería este estudio en names de cero Sofía vale y si ponemos aquí estudian de uno esto tiene una cosa mala este sería el de dos y este sería el de tres vale esto tiene una cosa mala entre comillas vale que es que tú lees este código si tú dices if name igual igual student name treps y tú ya claro te tienes que ir aquí arriba a ver cuál es el tres que no que no es todo lo malo pero quiero decir que a lo mejor pierde algo de elegibilidad el código vale pero sin más o sea es una es una opción totalmente válida que hemos hecho aquí vale y ahora sí recorre el nombre de la va recorriendo el nombre del alumno comprueba si el nombre es el que esperamos que sea Sofía si es Sofía calcula la nota de Sofía calcula la nota de Sofía y también pinta por pantalla el el console webline perfecto no no es que me parece perfectísimo Rafa sí 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 todo lo que se te vaya ocurriendo que crees que pueda aportar lo hacemos es que me parece por eso te digo que me parece perfectísimo o sea porque así también vemos cómo podemos acceder mediante el índice de la matriz a los valores que ya lo vimos en el curso en el módulo anterior el módulo en el vídeo anterior pero está bien recordarlo vale y este esto fuera porque ya lo estoy poniendo aquí dentro y en principio este sería el código este sería el código y esto nos sobra porque está dentro y este grado me lo voy a llevar aquí arriba uy por qué o no no aquí no porque se va a pintar cuatro veces me lo voy a llevar aquí y me diréis por qué estás haciendo eso porque va a llegar al código aquí va a pintar esto que es la parte de información entonces va a recorrer en la matriz si en si el si el nombre sofía va a hacer los cálculos y va a pintar esta línea cuando sea el nombre andrew va a pintar esta línea y cuando sea emma va a pintar esta línea la cuestión es que nosotros no nos vamos a dar cuenta de que lo está pintando en diferentes bloques sino ahora vamos a ver que el código salvo y hacemos un doner run a ver que me dice se esperaba un punto y coma vale me deja un punto y coma aquí bueno que se me había colado un un letrajo por ahí vale sin más vale vuelvo vuelvo a compilar y aquí tenemos mira fijar que curioso eh ha pintado el student grade como si fuera la cabecera aquí tenemos la nota de sofía la nota de andrew la nota de emma y la nota de logan vale y ha ido iterando vale ha ido ha ido iterando por cada alumno ha comprobado si el alumno o sea el nombre del alumno y si coincidía con el if es decir el condicional entonces se ha metido por esta parte del código entonces calcula la nota de sofía como la variable está aquí arriba declarada de forma global está fuera de este ámbito de este for each pues ya tenemos ese valor para poder acceder en todo el programa a y podríamos pintarla donde quisiéramos el código vale calcula la suma y lo divide entre el número de elementos del array y pinta el texto con sofía sofía score la segunda iteración comprueba que esto es sofía no es sofía sigue sin no entra por aquí y entraría por aquí entonces el nombre es andrew sí entonces ya entra por aquí dentro ejecuta esta parte y pinta el console webline es decir solamente va a entrar por un if cada vez que entre por el for each de fuera vale espero que se haya quedado medina meridianamente claro vamos a ver el código que nos plantean aquí los amigos de microsoft aquí nos está diciendo mira aquí lo había hecho como yo con el name es sofía pero repito lo que nos ha dicho rafa está bien porque hard codear datos no no son buenas prácticas vale poner aquí sofía puesto aquí a mano no es una buena práctica cual podría ser una buena práctica si no quiero hacerlo accediendo al nombre del array pues usando constantes o usando lo que queramos pero no estas poner hard codeos hard codeos significa poner condiciones o comparaciones eh a texto vale os ha escrito ahí vale y dedico un momento a revisar el código vale vamos a ver si se parece a lo que hemos hecho y si se parece a lo que hemos hecho pasamos ¿por qué? porque ya lo estoy explicando mientras que lo hacíamos hace un for each con el student name comprueba con un if si el nombre es el que esperamos si es el que esperamos hace el cálculo de la suma y la media y pinta el el este ahora bien ahora bien no ves nada raro aquí Rafa si si pegáramos este código saldría esto cuatro veces si si fueran si si él hubiese hecho cuatro alumnos Sofía Andrew Emma y Logan él llegaría pintaría la cabecera pintaría el texto con la con la puntuación y entonces en la siguiente iteración que sería Andrew se metería por otro if volvería a pintar la cabecera y el dato de Andrew con lo que pintaría la cabecera cuatro veces vale con lo que hemos mejorado el código de ejemplo del del curso vale tanto hemos mejorado tres cosas uno en vez de poner aquí un número así a a gapón hemos utilizado la longitud de la matriz que está mucho mejor así dos aparte de completar el el todos los alumnos y si no solo Sofía hemos hecho todas pero aparte de eso hemos utilizado el acceso al dato de la matriz y no hemos hardcodeado el nombre también hemos puesto ahí con lo que mejor todavía y tercero hemos hemos usanado el error porque esto no pintaría lo que nos dicen que tiene que pintar vale porque estaría duplicando la cabecera todo el rato vale con lo que quedaros con el código que hemos hecho y no con este bueno se pinta lo de Sofía me parece muy bien actualización del bucle anidado para calcular todas las puntuaciones de los alumnos a ver estoy viendo si es lo que hemos hecho para pasar de ello vale Sofía Sofía Scores Andrew Andrew Scores si lo que está haciendo aquí es lo que está haciendo aquí es completar el código que nosotros hemos hecho ya vale estudio en Names ocurre en Names si es Sofía hace el el estudio en Score Sofía Scores Estudio en Andrew Scores en MyScore Logan Scores vale lo he hecho un poco diferente pero no 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 pasa nada y solo calcula el de Sofía vale nada 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 esto es lo que ya hemos hecho nosotros vale él está aquí ahora mismo haciendo lo que nosotros hemos ido haciendo el código que hemos ido explicándolo pues él más o menos está haciéndolo él también explicándolo paso a paso con lo que estoy viendo si aporta algo nuevo vale si aporta algo nuevo que no hayamos explicado algo importante que os puede venir bien pararíamos y lo haríamos pero no veo quiero decir aquí está asignando las notas y solo saca la suma de todos vale todo eso suma vale nada comprobar el trabajo y lo que tiene que salir es esto vale vamos a ver bueno ya lo hemos visto veis todo el rollo que ha soltado tatatata para que salga esto no pues a nosotros nos sale esto igual con lo que lo tenemos bien vale repito que se pueden hacer siempre las los ejercicios o las se pueden hacer en muchas formas vale y yo creo que la nuestra en principio está mejor que la que viene aquí obviamente si os queréis detener en ver cómo lo hace él por si os aporta algo aparte de lo que hemos visto obviamente soy libres y ya más vendría bien porque así también veis diferentes formas de hacer las cosas yo a mí me da el resultado que él esperaba con lo que no me voy a detener porque creo que estaba bien implementación de ramas de código mediante instrucciones de selección en este ejercicio desarrollará el código que asignará automáticamente la calificación de la letra vale lo que ahora va a hacer es recordáis el output que hemos visto al principio de que si si la nota es tanto sale a negativo que aquí está puesto pero con pero con a mano o sea esto de igual la nota que saques que aquí siempre va a salir una b aquí siempre va a salir una a y aquí siempre va a salir un vale pues realmente lo que lo que vamos a hacer ahora es obviamente no ponerlo a mano sino que compruebe en base a los resultados que así que una letra o sea que asigne la puntuación y que la ponga con lo que vamos a hacerlo vamos a coger este output que es el que es necesario y como hemos hecho antes vamos a hacerlo nosotros para que no diga no es que te has copiado lo que te viene en el manual en el que viene en el curso bueno algunas veces nos saldrá igual otras no pero prefiero hacerlo de esta forma porque creo que nos 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 ayuda a todos lo vemos también de formas diferentes y vamos explicando el código mediante lo hacemos vale porque de la otra forma yo voy leyendo lo que van poniendo hay veces que me gusta más otras menos pero ya tengo que estar intentando entender lo que quieren hacer para explicaros a vosotros como quieren ellos que lo hagáis así como lo explican ellos cuando de esta forma yo lo hago así yo sé por qué lo estoy haciendo o lo sé transmitir mejor y yo creo que a vosotros se servirá más vale no voy a liarme más voy a poner aquí el output es decir si es de 97 a 100 hay que pintar a positivo si es de 93 a 96 a si es de 90 a tal vale entonces esto obviamente porque no hemos visto no hemos visto todavía el switch aquí le pega mucho más un switch que un if else vale porque ese nos va nos va a hacer un este de if else súper fea os lo voy adelantando de momento no vamos a ver el switch porque seguro que en uno o dos módulos veremos el switch vale que es otro tipo de condicional simplemente os lo digo para que os vaya sonando pero aquí pega más un switch que un else if vale vamos incluso podemos ir codificándolo aquí y luego no lo llevamos arriba vale serían los scores if sophie score este es vale sophie score y si me lo voy a pintar aquí no 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 se está inventando está diciendo que uno es más alto que otro vale nada nada si sophie score es entre 97 y 100 es mayor que 97 será mayor igual y porque esto sería y y sophie score es menor que 100 entonces retun bueno es que aquí no estamos en una función creo que no hay que retornar nada vale pero creo que creo que habían puesto aquí un aquí este current student grade letter vale o sea aquí es donde vamos a almacenar la letra con lo que si esto es así entonces esto es igual a a plus vale vale de momento no encuentra la esta pero no pasa nada ahora ponemos else seguiríamos if mira aquí me lo pone perfecto y cerramos cadena o sea corchete else más if sophie score de 90 a 93 se pone una negativa veis lo que estoy haciendo sin más estoy haciendo else if tal para ver que entre en condiciones en cuando encuentre que la condición es la que se es la que se pone dentro del evaluador del de que está el de que está esta expresión perdón es verdadero falsa pues entra por ahí y si no entra por el lens y luego va a ponerles va a ponerles va a ponerles vale pongo así para que se vea más claro aquí entra por el if y él es y eso sería así cerramos por aquí es y sofia score estamos por el 87 madre mía es que veis lo que os decía me lo va a poner todos de lujo dale me encanta me encanta copailot y selección creo que había aquí edit que me lo no en place por aquí había para para que me lo formate no me acuerdo nunca dónde está file bueno no sé dónde está pero hay por ahí algún sitio para que me formate el código vale porque así va a quedar ahora mismo esto feliz vale que hemos hecho aquí pues hemos con el output que nos han dado hemos creado este if vale y y perdón hemos creado este if if else y va comprobando los valores y va asignando a current study en letter grade un valor dependiendo del valor que tiene pues 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 nos asigna un valor a esta variable pues con el output que nos han dado entonces lo que vamos a hacer es copiar esto y no lo vamos a llevar espera también esto y no lo vamos a llevar aquí a este if y que tiene que ser debajo de esto vale aquí vamos calculando aquí ya el current study en letter grade ya tendría un valor dependiendo de la puntuación que haya sacado Sofía y aquí en vez de este a negativo este a que está jacodeado lo que vamos a hacer es lo primero es que está usando cadenas no está usando cadenas de interpolación por dios y sí mejor cadenas de interpolación queda más bonito así y aquí dentro lo que es lo que pondría sería el current letter de Sofía salvamos hacemos un donor run y Sofía veis que pone Sofía tiene un 92 con 2 que creo osea un 92 con 2 y es un A negativo teniendo en cuenta perdón que si vemos el 92 con 2 sería este sería A negativo vale que habría que hacer ahora pues hacer esto mismo con el resto de de estudiantes cuando ya ha calculado el 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 Andrew score pues así y lo que hay que hacer es sustituir aquí el Sofía score por Andrew score aquí 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 esto es por hacer un copy paste pero lo que no voy a hacer os lo aseguro es volver a picar este este if ¿sabéis? vale vale y aquí igual voy a copiar también esta cadena que está ya bien hecha con cadena de interpolación y no con el más que madre mía que les costaría que les costaría hacerlo bien vale y nos cargamos este con el resto no creo que lo haga vale porque será sería hacer exactamente lo mismo vale vamos a probar que esto funcione pero con el sol con el sol line y se saldría hasta ahí está en este for each por lo que sea he puesto una llave de más en algún sitio y está dentro dentro del for each no pasa nada los hago aquí y hago un donor run vale Sofía a ver por qué no está saliendo a ver esto mayúsculas alt F vale gracias no lo había visto hasta ahora se me ha ido el chat mayúsculas alt F pues mayúsculas alt F ahí está perfecto mirar que bien ha quedado ahora vale perfecto se te ve se te ve fino con el visual studio code rafa vale estos atajos de tecla me lo sé en el visual studio en el visual studio code luso menos vale entonces a ver console y estaría en este if vale es que también lo he copiado se me ha ido la mano copiando este if vale vale iría hasta vale este if veis que le sale la línea blanca vale este if va con ese else vale nada entonces este if todo esto es que te o en algún momento he puesto un un corchete de más en algún lado y y esto va aquí fuera uff 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 no madre mía la que estoy montando vamos a ver pero voy a quedarme con el código este este que es el de este if 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 titi que este sería el primer el shift con lo que este llega ahí te das cuenta cómo está mal llega aquí vale vale gracias rafa jajaja 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 vale lo que vamos a hacer es porque como esto es el como ponerlo bien porque esto es infernal vamos a quitar esto de andrew esto vale y ahora mismo tenemos el código aquí ya está vamos a hacer el mayúsculas alt f ahora para que quede formateado y así la siguiente acción la vamos a ver mejor y no las cagamos vais este va hasta aquí hasta este el con lo que hay que coger esto así sin más así y esto es lo que nos llevamos aquí detrás de sofía y vuelvo a darle a mayúsculas alt f para que me lo tabule bien esto ya ahora sí que estaría bien lo único que hay que volver a poner aquí es la cadena de interpolación para que quede mejor y no quede así con lo más que eso eso da una impresión y aquí este a negativo le ponemos el current student rate así perfecto entonces aquí ya sí que tenemos este if else aquí este es que va hasta aquí y luego el console right line vale pues esto ya sí que lo podemos copiar así así tal cual y nos vamos a andrew aquí y vamos a hacer una cosa que es esto también lo suelo hacer mucho aquí si damos control f te va a buscar esto pero si le damos aquí a la flechita va a hacer un replace vale entonces le voy a decir que me cambie sofia score por andrew score pero ojo no la liéis porque tiene que ser en el código seleccionado porque si no lo va a cambiar en todo el código y la lia entonces esto sería esto lo cambia en 34 a ver no me lo va a cambiar en esto es ir uno por uno no no eso seguro que se puede hacer en el en el visual studio code pero el pero no sé dónde está en el visual studio de toda la vida aquí tú puedes seleccionar aquí a la derecha decirle cámbiamelo en la solución cámbiamelo en el archivo cámbiamelo en el texto seleccionado cámbiamelo y seguramente aquí se puede hacer pero no sé dónde se hace aquí vale total tardó 30 segundos en terminar de poner esto así y ya te digo el resto los hacéis vosotros control s ahora sí que voy a salvar donde run a ver no sé nada a sofia score en la 236 aquí vale 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 aquí también tiene que cambiarlo y borrar esto ya está ahora sí donde es run y veis sale sofia aquí obviamente andrew vale ya está vuelvo a darle y vamos a ver si andrew de verdad tiene un b más porque son 89.6 y si vamos aquí 89.6 sería b más que va entre el 86 y el o sea esto va del 86 coma 99 hasta el el 89 con lo que sale bien y ahora digo el resto eh seguir como como lo hemos hecho y con el copy paste y todo el rollo vale que va haciendo aquí todo lo que hemos hecho if current grade es mayor que 97 a negativos si no 93 están entonces aquí mira sale todo esto que es lo que hemos hecho nosotros que por eso digo que hacer esto con un if y un else es una locura luego cuando veamos el switch esto se simplifica muchísimo o sea realmente cuando sabes todo cuando conoces todas las herramientas aquí tú ves de cajón que esto es un switch ya digo ya lo veremos más adelante pero esto no se hace con ifs vale y nada se asigna y al final queda así el código que es muy parecido a a como lo hemos hecho nosotros aquí con el if tu 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 vale pues ya está que queda como nosotros hemos hecho después pinta las la puntuación y ya estaría vale al final pinta todo esto que es como hemos hecho nosotros y ya estaría integración integración de un punto de créditos adicionales dentro de una rama de código en esta tarea actualizarán la aplicación para incluir el trabajo de créditos adicionales que han entregado los alumnos los alumnos realizan proyectos de créditos adicionales para ganar puntos de bonificación que pueden ayudar a subir su calificación el profesor le ha proporcionado puntuaciones de créditos adicionales para cada alumno en función de lo que ha sido entregado pues sofía esto andrew esto en maesto y logan esto usará estas puntuaciones de créditos adicionales y los requisitos de aplicación proporcionadas por el profesor para completar esta tarea vale que que ha hecho pues que ahora sofía tiene dos notas más andrew tiene una nota más en matine tres notas más y logan tiene dos notas más esto al final como lo hemos hecho nosotros ya lo tendríamos hecho porque porque a sofía yo le voy a sumar estas dos notas a andrew esta nota a emma estas tres notas ya logan esta nota y como voy a dividir entre la la dimensión de todas las notas pues me va a salir y no voy a tener que hacer nada más vale voy a ver si es esto a lo que se refiere si me hago es que va se le suman las notas con lo que aquí voy a ponerlo aquí para ver realmente nosotros nos vamos arriba de nuestro código y aquí a sofía le añadimos las dos notas que tiene que sería 94 y 90 andrew 89 89 89 89 y a logan 96 veis nosotros como hemos dividido entre la dimensión de la ray nosotros ya habríamos acabado no tenemos que hacer nada más y supongo que el curso lo que nos va a decir es esto oye no divides no dividas entre un número constante y si entre la dimensión de la ray ya veréis cómo va a ser eso no ves aquí lo que nos dice es que sabes que los alumnos tiene cinco puntuaciones pero ya no van a ser cinco puntuaciones vale con lo que lo que nos dice ya veréis es esto va a sacar también un 10 por ciento del score porque se lo suma y no sé qué eso es una chorrada que no y que hace aquí entre exam asignamos sum score y exam asignamos y divide pues grade sum asignas score no lo ha hecho lo ha hecho súper lioso no al final tampoco utiliza la dimensión de la ray vale sigue utilizando la esta variable con lo que al final lo complica porque al final lo que él saca es la dimensión de aquí pero sumando 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 cuantos scores tiene de más el los bonus estos vale con lo que al final nosotros hemos sumado estas dos notas de más y como dividimos para calcular el score total entre la dimensión de la raíz nosotros ya lo tendríamos si nosotros ahora hacemos un don de run veis tenemos que aquí ha calculado incluso la letra también estará calculada con ese con con el nuevo cálculo con nuevas notas vale entonces realmente ahí y luego había otra parte que lo que hace es que las notas al final los bonus tiene un 10% por score que eso ya hemos hecho ejemplos más que de sobra para 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 eso vale se comprueba el trabajo pues al final como nosotros lo hemos hecho diferente porque no hemos hecho el cálculo del 10% de la nota total pues nos saldrá algo diferente pero bueno yo creo que se está alargando ya demasiado el directo como para para tirarnos 15 minutos más solo por eso vale con lo que aquí tendríamos bueno al final lo ha hecho en verde para cuatro alumnos lo ha hecho para diez alumnos bueno eso esto al final obviamente podréis iterar por todos los que queráis ahora ya sólo es añadir más condicionales o más o más parte del código vale veis añadió más alumnos con más resultados y al final le acaba saliendo prueba de conocimientos un desarrollador escribe una aplicación que usa un bucle for each para recorrer en iteración una matriz que contiene 20 elementos una vez completada la aplicación el desarrollador se da cuenta de que la matriz debe actualizarse para incluir 40 elementos la aplicación debe examinar todos los 40 elementos de la matriz cuál de los siguientes elementos describe la actualización de código necesaria cree un segundo bucle for each para que recorra la iteración de los elementos adicionales no no se requiere ningún cambio de un bucle for each exacto coloque el bucle for each original dentro del bucle código de un segundo no al final un for each va a recorrer todos los todos los elementos de una array a ver para el replay si va bien usa el find y solo texto usa las rayitas vale ahora lo veo rafa muchas gracias por por buscármelo si es al final tiene que ser algo parecido aquí le doy a las rayitas y esto será donde lo cambie aquí que está subrayado y va bien usa el find y solo y solo quieres que lo busque en un texto vale a ver si hago así por ejemplo le doy a las rayitas ah vale si rafa es es así es muy parecido a como lo estaba haciendo en vez de haber hecho copy paste copy paste 25 veces pues si tú seleccionas por ejemplo todo este código y le doy aquí al find y le digo que me sustituya esto por esto y le doy a las rayitas aquí veis que a la derecha se me ha puesto un amarillo eso va a ser la parte del código donde lo sustituya que es la parte del código que yo tenía subrayada vale bueno por ya que he estado comentándola pues para que sepáis que se puede hacer así y se hace obviamente más rápido lo que estaba diciendo en el bucle for each es que da igual que tenga 20 elementos que 40 elementos no hay que hacer nada porque si la matriz tiene más elementos lo que va a hacer es recorrerlos todos un desarrollador está trabajando una estructura anidada for each que recorre en iteración todas las matrices de datos de una aplicación la primera matriz contiene los nombres de ubicaciones donde se recopilaron muestras de agua las matrices restantes contienen los resultados de la prueba de las muestras recopiladas de cada ubicación con nombre cuál de las siguientes afirmaciones sobre cómo se deben procesar las matrices es correcta yo creo que me voy a tener que leer esto 5 veces para ver pero vamos a ver cada una de las matrices que contiene muestras se puede procesar mediante el bucle externo el bucle interno se usará para comprobar la ubicación el orden en que se procesan las matrices no importa ya que la aplicación tiene que procesar todos los datos está seguro que no es el bucle externo debe procesar la matriz que contiene ubicaciones y el bucle interno debe procesar las matrices que contiene muestras un desarrollador está trabajando en estructura for each que recorre interacción todas las matrices de datos de una aplicación la primera matriz contiene el nombre de ubicaciones donde se recopilan muestras de agua las matrices restantes contienen los resultados de la prueba con lo que primero ubicaciones y luego muestras el bucle externo de procesar la matriz de ubicaciones y el bucle interno muestras vale este yeah la 3 hemos pensado lo mismo rafa bueno el resumen que hemos visto tres ejemplos de como podemos utilizar bucles for each con ifs haciendo refactorizando el primer módulo que hicimos de las notas para las sumas y todo eso añadiendo una más complejidad y todo eso yo creo que ha estado bastante interesante y complementa muy bien lo que se ve en el módulo 1 que era como de una forma más tosca para hacer las todas esas operaciones y aquí os habéis dado cuenta que yo sabéis en su día que dije luego vamos a usar otras herramientas que nos van a facilitar igual que os he dicho hoy que seguro que luego cuando lleguemos al switch vamos a coger todas las todo el código este que había ifs ifs para sacar la letrita de la nota y seguro que ahora te va a decir todo eso que hiciste con 27 ifs lo vamos a hacer ahora en 10 líneas de código con un switch ya veréis recordar esto y bueno yo creo que ha estado bastante interesante un poco largo la verdad es que sí ha sido ha sido larquito y y nada hemos logrado el el este logro con lo que e iniciar sesión que pasa no tenía a ver porque si no sin inicio sesión no me lo va a contar y entonces ya apagamos espérate espérate porque si no vale a ver pues ya está unidad 7 de 7 me lo ha contado a ver los anteriores sí 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 vale ya lo tengo ya lo tenía contado vale perfecto y desbloquear logro ahora si no vale ahora sí y ya está en mi cuenta vale perfecto nos vamos aquí al al frico de camp le decimos que ya lo hemos completado play for its lo vince de blog a ver este diferente no vale no change está la que hemos dicho y check your answer perfecto submit and go to next challenge que este sería el siguiente que también es un es un challenge project vamos a ver de cuánto 56 minutos vale pues nada bien los módulos de hora y media la verdad es que dejan estenuados con lo que nada más alguna duda rafa que te pueda resolver antes de cortar directo eso entiendo que no vale perfecto intenso eh intenso hoy el directo de hoy ha sido intenso no en dificultad vale pero sí en en copy paste copy paste código obviamente luego conforme vayamos desbloqueando nuevos conocimientos todo lo que hemos hecho hoy de una forma más más fea luego lo iremos haciendo de forma más reutilizable incluso funciones que te devuelve la nota y entonces una sola función puedes ir llamándola en diferentes partes del código con lo que al final de 300 líneas de código que hemos hecho este programa no os engaño cuando a lo mejor podemos hacer este mismo programa en 40 o 50 líneas de código vale y pero eso lo iremos viendo con el tiempo así os meto un poco el gusanillo de de querer seguir con el curso para ver cómo se pueden hacer todas esas cosas nada más chicos nos vemos en el siguiente directo un saludo y un abrazo para todos hasta luego un saludo 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 un saludo